Las sirenas de los camiones de bomberos y de las ambulancias de los diferentes cuerpos de socorro se activaron a nivel nacional. Ellos fueron los encargados del traslado de las víctimas del terremoto de 7 grados en la escala de Richter. Todo esto fue parte de un simulacro realizado por el Comité Nacional de Protección Civil, con el objetivo de medir el nivel de reacción ante un desastre. Por eso es que desplegamos esta iniciativa en la cual 864 instituciones a nivel nacional participaron. Más de medio millón de personas han estado involucradas durante este simulacro. Los socorristas eran los más activos en esta actividad y de forma coordinada realizaban las acciones de rescate y traslado de las personas que fueron víctimas de este sismo. El Comandante de Salvamiento se activó con su unidad de rescate y la unidad de atención prehospitalaria, lo cual hicimos el rescate de una persona que se encontraba en la parte, en el atrio de lo que es el Cine Libertad, ex Cine Libertad. Hemos realizado atención a dos víctimas simulando que fueron con descombros de la catedral y una persona que fue atropellada por el mismo público, la misma persona que se encontraba en el parque, un menor de edad que fue atropellado y fue atendido y traslado del hospital. Este ejercicio también se realizó simultáneamente en Ciudad Arce La Libertad, Apopa, Aguachapán, San Miguel, Olocuilta, La Paz y Santa Ana. Un ejercicio de preparación que busca principalmente tres aspectos, identificar fortalezas, identificar debilidades y a la vez identificar las capacidades con que cuentan las instituciones para dar el primer nivel de respuesta. Los empleados públicos de diferentes instituciones también formaron parte de este simulacro, que según las autoridades de protección civil dejó buenos resultados en su evaluación final. Para Carasucia Noticias, Enrique López.